En las obscuridades yo trato de encontrarte en las obscuridades siempre te veo venir yo te sigo mirando y te sigo esperando y quiero que esta noche me alumbres con tu amor yo sé y estoy seguro lo que yo necesito tu luz en esta noche en esta noche oscura para poder vivir por eso ven y toma mi cuerpo con tus manos y a mí me has de sufrir que miro una ilusión pero no estoy seguro si es una confusión en esta noche oscura tu luz yo necesito la razón para hacerlo es esta soledad yo sé y estoy seguro lo que yo necesito tu luz en esta noche en esta noche oscura para poder vivir por eso ven y toma mi cuerpo con tus manos y a mí me has de sufrir y me ha de sufrir pero si muestra mi cuerpo con tus manos